Si, quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás Si, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén, como yo, guardados en su casita Y que no salgan a la calle porque ahorita está muy duro lo del coronavirus ¡Oh! ¿Sí? Y que se estén lavando las manos una y otra y otra y otra vez Y que si tienen que salir a algo, o si más bien hay necesidad de salir por algo a la calle Que lo haga una sola persona y que vaya muy bien protegido Que se ponga su cubrebocas, que guarde su sana distancia Y que llegando deje sus zapatitos afuera porque las personas que tosen pueden dejar en el piso algo de saliva Y si con los zapatos la pisas, pues te la llevas a la casa Es más, ¿qué les parece si el día de hoy contamos una historia de por qué hay que estar en casa? Y que lo mejor es mantenernos ahí Porque así nos podemos cuidar de que no nos pesque el coronavirus Pues yo creo que también lo mejor es mantenernos en casa Si, ahí en casita no nos puede pegar el coronavirus Y menos si mantenemos todas las reglas de limpieza Si nos lavamos las manos seguido de la manera que ustedes ya saben Tallándonos por las palmas y la parte de atrás Entrelazando los dedos Bueno, ustedes ya han de saber, ya les han de haber pasado algún video Les han de haber dicho cómo es la manera correcta de lavarnos las manos Así que, ¿qué les parece si el día de hoy les contamos una historia? Bueno, más bien una leyenda de hace muchísimo tiempo Una leyenda que a mí me encanta Que puede más o menos explicarnos por qué mantenernos encerrados en casa Es la mejor manera de que no nos pesque el coronavirus ¿Qué te parece? A mí me gusta mucho la idea Porque las historias me gustan mucho Y si nos enseñan algo, pues más Pues bueno, ¿qué les parece si el día de hoy les cuento una historia? Bueno, una leyenda titulada Porque el conejo está en la luna ¡Qué padre, sí! Porque yo veo al conejo que está ahí en la luna Vamos a escucharlo Ok, vamos a escuchar esta leyenda azteca de por qué el conejo llegó a la luna Les voy a contar esta historia que tiene que ver con nuestras leyendas y creencias De nuestros antiguos antepasados, los aztecas ¿Les parece si iniciamos? Cuentan los aztecas Que hace muchos años Cuando la luna estaba recién hecha Se encontraba en el valle de la ciudad de México Ni más ni menos que un conejo Hola, ¿cómo están? Este conejo se la pasaba brincando por todo el valle Disfrutando de las mieles, del maíz que cultivaban los aztecas Comía maíz, comía sorbo, zanahoria, calabaza y muchas otras cosas Se encontraba comiendo plácidamente Sin darse cuenta que cerca de él se encontraba un personaje Que quería devorarlo Sí, porque ese era su instinto En la cadena alimenticia Era ni más ni menos Que un viejo coyote Estaba escondido entre los arbustos Viendo como nuestro amigo el conejo Se alimentaba ¡Yomi, yomi! ¡Qué rico! ¡Mam, yomi, calabaza! ¡Mam, yomi, mam! ¡Verdad los de maíz! ¡Mmm, yomi, 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 yomi! El coyote, escondido ahí entre los matorrales Esperó el momento propicio Para poder agarrar al pobre conejo Que no se imaginaba lo que iba a pasar ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, con que sí, eh! Este conejo es muy tragón Y está regordete como a mí me gustan ¡Ah, ah, ah! Ya me imagino El sabor que debe detener Comiendo tan deliciosos granos de maíz Pero yo no soy vegetariano A mí me gusta la carne El coyote, como les comentaba, esperó el momento en que agarró de espaldas al conejo que comía Brincó sobre de él, dando un gruñido ¡Oh, conejo! ¡Por fin te agarré! ¡Ja, ja, ja! Y eso que dicen que eres muy inteligente ¡Ah! ¿Cuál inteligente? A las primeras de cambio ¡Oh, lo pude agarrar! El conejo, que realmente sí era muy inteligente, le dijo al coyote ¡Coyote! ¡Por favor, no me comas! ¡No me comas! ¡Claro que sí! ¡Te voy a comer! ¿Para qué crees que estoy aquí? Y aparte yo tengo hambre, tú ya llenaste, porque comiste granos y otras cosas Pero yo tengo meses sin comer Y vengo buscándote desde hace mucho tiempo Buscando tus huellas, siguiendo tu rastro ¡Por favor, no me comas! ¡No me comas! ¡No lo hagas! Tengo veinticinco mil conejitos que alimentar Y mi señora coneja que no me deja en paz pidiéndome comida ¡Claro que te voy a comer! ¡Así que no pidas más clemencia! Lo primero que haré será... ¡Nam, niam, niam! Comerte una piernita y luego una orejita ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Acepto mi derrota! ¡Me has agarrado! ¡Ay! Pero al menos déjame pedirte un favor Abre tu boca Y cierra tus ojitos para que yo me pueda meter De alguna manera Has logrado vencerme Yo solito me meteré a tu hocico Pero no quiero que me veas No quiero que mi derrota sea tan horrible Cierra tus ojos Yo me meto Y haz de mí lo que quiera ¡Oh! El coyote Hijo Está bien Me parece perfecto Al menos que mueras con algo de decoro Cerraré mis ojos Y abriré mi hocico Pero hay de ti si no te metes Porque te voy a agarrar Y ahí si no voy a tener piedad de ti Está bien Gracias Gracias Te lo agradezco Adiós a todos ¡Ay! ¡Ay! El coyote Abrió su bocasa El conejo Que de verdad era muy inteligente Tomó una piedra Y envolviéndola en tresacate Para que pareciera pelo La metió adentro de la boca del coyote Cuando el coyote sintió Adentro de su boca Esa bola de pasto Le mordió con tal fuerza Que se le cayeron los colmillos ¡Aaah! 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 El conejo aprovechó Y empezó a huir Corrió y corrió por todos lados Dando brincos ¡Tuc, tuc, 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 tuc! Dicen que el coyote Lo seguía adolorido Con la boca toda sangrante Porque se había lastimado Sus tan preciados colmillos ¡Aaah! 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 Te voy a alcanzar ¡Aaah! 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 El conejo Seguía alejándose Dando brincos ¡Tuc, tuc, 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 tuc! Cuentan Que fueron días Semanas y meses Los que el coyote Estuvo buscando Alcanzar al conejo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te voy a alcanzar ¡Aaah! 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 Pero normalmente El conejo Le ganaba En la carrera Pero llegó un momento En que el conejo Se fue subiendo 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 Hasta el volcán Popocatépetl Que por cierto Popo significa humo Y tépetl Significa Cerro Entonces El cerro Que está hecho hoy Que está echando humo Se llama Popocatépetl Ya estando en la punta Del Popocatépetl El conejo No encontró A donde más correr Oh No puede ser Estoy a un lado Del cráter del volcán Ya no tengo A donde esconderme ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? El coyote Dijo ¡Aaah! Conejo No tienes a donde huir Ahora sí Eres mío Pero el conejo Con todo el miedo Que tenía Dio un enorme salto Y fue tan grande El impulso Que subió 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 Y Terminó estrellándose En la luna Como han de saber Los conejos Brincan mucho Pero los coyotes No Desde entonces Cuentan Que cada que un coyote Ve una luna llena Le empieza a gritar Al conejo Recordando lastimeramente Como fue Que lo hizo quedarse Con los colmillos rotos Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Y como tú puedes ver Mientras el conejo Siga ahí En la luna El coyote No lo va a poder coger Entonces Podemos tomar Esta historia Para plantearnos Cómo nos podemos Nosotros Librar del contagio Del coronavirus Hagamos de cuenta Que tu casa Es la luna Y que el coyote Que te está siguiendo Se encuentra en las calles Abajo En el Popocatépetl Y mientras no pueda brincar Esa barrera Del popo a la luna El conejo Seguirá Como hasta ahora Seguido Regalándonos Su vista Cada que hay luna llena Te invito entonces A que te quedes en casa A que te mantengas ahí Como el conejo Y que el coyote Que es el coronavirus No pueda hacerte nada Si te gustó el cuento Cuéntaselo a alguien más La leyenda De cómo el conejo Llegó a la luna Yo soy Gabriel Ortiz Desde Piedras Negras Coahuila Para todos ustedes Yo me quedo En casa Y yo me quedo en la luna Para que no me agarre el coyote Adiós ¡Pum! 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 ¡Pum!